Buenas noches, soy Osair Viveros y le presento la información más importante. Este lunes, el secretario de Educación Pública en la entidad Melitón Lozano expuso un documento que contiene 20 directrices, mediante las cuales el gobierno poblano busca garantizar que el regreso a clases presenciales sea exitoso en el marco de la tercera ola de la pandemia por COVID. De entrada, el funcionario confirmó que en todos los planteles públicos y privados se aplicará el modelo híbrido que consiste en una combinación de clases presenciales, educación a distancia y actividades autodidácticas que, comentó el funcionario, requerirán del compromiso y responsabilidad de padres de familia, docentes, directivos y alumnos. Durante el fin de semana, 1.606 personas dieron resultado positivo a coronavirus y 54 de ellas fallecieron a causa de la enfermedad, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez. Agregó que hay 1.844 pacientes activos en 94 municipios, así como 794 hospitalizados, 398 de ellos en los servicios de salud de la entidad. Dejó en claro que los hospitales no están colapsados y dijo que los datos de capacidad hospitalaria son dinámicos, por lo que se actualizan a cada momento. Para garantizar un espacio público digno y seguro que fortalezca el tejido comunitario, el Ayuntamiento de Puebla anunció la macro jornada de intervención en el barrio de Analco, que se llevará a cabo del 16 al 20 de agosto del año en curso. Alejandro Callejas Linares, director de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, informó que las obras se realizarán en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y el organismo operador del servicio de limpia. Se llevará a cabo la poda de 14 palmeras, limpieza profunda de las calles, mantenimiento de las fuentes del Puente de Obando y Parque de Analco, entre otros. Ante el incremento de delitos sexuales en contra de menores de edad y porque durante la pandemia aumentó la violencia en los hogares, se hace necesaria la intervención de la autoridad no solo para penalizar a los agresores, sino para procurarles una castración química que reduzca su índice de testosterona, iniciativa de ley que desde 2019 propone el senador Alejandro Armenta Mier, que presentó de nueva cuenta para que sea atraída por el Congreso de la Unión. Varias organizaciones civiles respaldaron dicha iniciativa. Un cargamento con ayuda humanitaria de México para Haití, golpeada el sábado por un sismo que deja casi 1.300 muertos, llegaron este lunes al país caribeño a bordo de dos aviones militares, informó el gobierno mexicano. Las aeronaves del Ejército Mexicano, cargadas con alimentos, medicamentos y agua, aterrizaron y se espera la llegada de otro avión militar con 3.6 toneladas más de insumos de emergencia. Para más noticias, consulte el portal tribunanoticias.mx.